Nuestra posición es, desde mi punto de vista, es ir a ganarnos esa confianza trabajando, dando resultados. Siempre he creído que en un contexto político tú puedes competir, porque la circunstancia te lleva a competir, pero competir no significa que no puedas hacer alianzas con quien compites, haces amistades, somos poblanos. Los que hacemos deporte y competimos sabemos que termina la competencia y podemos mantener una amistad, una relación. Y en ese sentido, quien compite sabe que existen circunstancias subjetivas en los procesos.